No ha salido el sol Ya fue la navidad, también la vacación No pierdo ocasión para decírtelo Eres lo mejor, pero te digo adiós Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Tú hiciste todo bien, deberías saber La cama, la cena, el amor, la tregua, la guerra, los besos, las horas en vela Siempre te amaré, princesita mía Eres la más linda, eres mi alegría Pero hay un camino que me está esperando Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Sé que siempre hay un vacío Cuando marco mi destino Golondrina sobre el río Pero a veces me lastimo Y otras tan tan viento frío Y solo quiero estar contigo Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Oh, 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 oh